En el tema especial del Hospital San Juan de Dios, decirles que a partir de hoy día la ficha es una ficha abierta, consulta abierta, donde estamos fortaleciendo el tema de fichaje para que pueda en la tarde la gente ir a sacar ficha para la consulta. Es una prueba piloto que estamos haciendo para ver cómo funciona, si es más eficiente y le podemos dar satisfacción a la gente. Contamos con la colaboración de la gente del sindicato y con la gente del sindicato médico también para poder avanzar, que ya no hay una reserva previa y ya no hay una programación sino que la gente pueda acceder, obviamente que la gente podrá a través de la tarde pedir una ficha para el día siguiente, siempre que hayan las condiciones y los médicos podrán programar sus consultas con la hoja de tránsito que será registrada automáticamente. No deja de ser una programación, pero que la gente tenga mayor libertad para poder acudir al hospital y poder conseguir un espacio para su consulta. Se está trabajando con la gobernación de Santa Cruz con el tema de normas y tecnología para poder hacer la reserva de fichas y también la referencia y contrarreferencia vía internet. Esto lo aplicaremos a partir de próximos meses en un plan piloto en el hospital japonés, no en el hospital San Juan de Dios que seguirá probando este sistema para ver y luego hacer un comparativo. Nosotros nos hemos caracterizado por proteger el derecho laboral de los trabajadores y ahora con los conflictos económicos que está viviendo el país y la gobernación es muy difícil que a nuestros funcionarios eventuales los podamos transformar en ítem definitivo porque ellos tienen una carga social que hace una diferencia. Pero si nosotros aseguramos la estabilidad laboral de todos ellos y sus derechos laborales son totalmente protegidos como ser lo que es lactancia, maternidad, vacaciones, lo que corresponda, y yo quiero hacer formalmente entrega de los 99 memorándum a la señora Cleo para que ella esté tranquila con sus trabajadores y obviamente nos colabore en el sentido de que todavía no los podemos volver ítem hasta que pase esta crisis que espero que sea muy pronto. Lo tercero es hablar de que un servicio nuevo en el hospital que era de sentida necesidad, hacía muchos años que no funcionaba, que era el ascensor, ya está listo, está funcionando. Los pacientes que van a quirófano, que tienen problemas para subir al segundo piso, ya está resuelto esta situación. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, no podíamos habilitar la cirugía cardíaca en el hospital San Juan de Dios porque no teníamos ascensor para subir a ese tipo de pacientes o grandes traumatizados o otro tipo de pacientes. Ya está solucionado. Quiero agradecer la oportunidad de poder llegar a un consenso, una conciliación dentro del diálogo, doctor Urenda, doctor Río, que es nuestro gerente, y nosotros estamos para pelear no solo nuestros derechos, sino también la importancia de nuestros pacientes. Otro de los puntos muy importantes que vamos a ver, que aún está todavía a puerta, no es solamente unificar los aranceles con el hospital japonés, sino también de que estos sean mucho más accesibles a través de lo que es un reglamento, un procedimiento de nuestras trabajadoras sociales y que no puedan estar por encima de la necesidad de los pacientes o de la ciudadanía en general.